Bueno, sí. Yo con la encuesta de ayer, la verdad, lo que menos me preocupa aquí es el reparto de escaños. Yo con la encuesta de ayer lo que he percibido es lo que realmente estamos viviendo en la calle, que es un sentimiento de cansancio, de decepción y de hartazgo con el Gobierno regional actual y con el señor Fernández Vara. Nosotros sí tenemos un plan, sí tenemos un programa que está elaborado de la mano de la gente. Y esa es nuestra ambición y en ese sentido vamos a seguir trabajando, porque a mí me gustaría, en lugar de tanta soberbia política que hay en Extremadura, hacer mi propio camino desde la más absoluta humildad y desde la dedicación. Yo, cuando me presento a las elecciones, desde luego, lo último que pienso es en un pacto. Yo no quiero el poder, y lo he dicho en varias ocasiones, yo quiero el Gobierno. Y yo quiero gobernar en solitario con la mayoría suficiente, quiero hacer mi propio equipo y quiero llevar a cabo mis propias ideas. Nosotros tenemos un plan y ese plan pasa, en primer lugar, por escuchar a la gente y, en segundo lugar, por ofrecer soluciones. Nosotros, como digo, aspiramos a gobernar en solitario y, en ese sentido, vamos a seguir trabajando. Además, creo firmemente que eso es posible y, cuando llegue el momento, dentro de 203 días que quedan para las elecciones, las urnas dirán si lo que nosotros queremos es posible o no. ¡Gracias! ¡Gracias!